Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parparias, malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Si pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobrezas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa, como el cantor de una rosa. i i i i i i i i entonces Gracias por ver el video.